¡Adiós! 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 ¡Mariño Campeón! Club Deportivo Marinho, orgullo de su afición. Club Deportivo Marinho, lucha como un canto. Club Deportivo Marinho, jucha as bacteriales. ¡Adiós! 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 Club Deportivo Marinho,Andalucía Campeón. Club Deportivo Marinho, comido sobre su afición. Nos apoyan con fuerza para ganar. Hemos nacido hace poco y queremos demostrar que aunque se mostre un pequeño, en la cumbre hemos de estar. Un deportivo amarillo, lucha como un campeón. La mujer de los frutos en sus colores, la mujer de los frutos en sus colores, la mujer de los frutos en sus colores, con la fuerza y todo amor. Un deportivo amarillo, con la fuerza y todo amor. ¡Al guión, al guión, el mariño canteó! ¡Está bien! ¿Qué tal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo algo por la web ¡Bien! ¿Quién lo que es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Un agape ¿O estás con ellos? Porque ellos comporten bien con el club Es una merendola para que los chavales se animen y sigan haciendo el deporte porque es lo importante ¿Ya has tenido una? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué? ¿Y si tienes un teléfono de la la via一起? ¿Cómo está bien? ¡Cu resistimos? Bien.. ¡Voy! Lo que es yo es que te haces ¡no pues aun no te vas bien! ¡Ya te假 often! ¡Adiós! 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 Hoy a fuerzas es que hoy, que llevamos con amor, lo que me diva amarillo, hoy la fuerza es un color, lo que me diva amarillo, hoy la fuerza es un color, lo que me diva amarillo, hoy la fuerza es un color. ¡Suscríbete al canal!